Caminado y en qué gente pero un día una que un día un día un día Jesús ofreciéndome su amor los que aprecian ese amor incondicionante de aplausos al Señor a medio de la muerte de Papá le pasamos con todo nuestro corazón Dígale al pasado que está dormido muy poco vamos caminando hacia adelante y 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